Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar sobre el cierre de la economía salvadoreña a fin del año. La verdad que todavía no tenemos cifras finales del cierre ya de diciembre, pero ya podemos ver más o menos la tendencia que traía la economía hacia diciembre. Todavía tenemos cifras en algunos casos a septiembre, en otros a octubre, y ya comienzan a aparecer algunas cifras de noviembre, pero todavía vamos a esperar un mes más para poder tener ya el análisis total de la economía, pero vamos a tratar de dar un brochazo de por dónde anduvo 2018. La verdad que el primer semestre en particular, o sea los primeros dos trimestres, fue bastante bueno. La economía estaba creciendo a una tasa superior al 2.5%, según el Banco Central anduvo entre el 2.8% y 3% más o menos en el primer semestre, y eso pues será bastante bueno comparando años anteriores en los que la economía salvadoreña pues venía creciendo entre más o menos un 2.2% a un 2.5%, 2.6%. O sea que el primer semestre había sido bastante bueno, no en los niveles que aspiraríamos como país, que deberíamos de aspirar a tasas superiores al 4%, pero la verdad que era un poco mejor. Pero ya el segundo semestre sí ya se fue complicado, en la medida pues que hubo ya un proceso electoral que arrancó, diríamos que a partir de agosto fue que ya se fue dando un mayor esfuerzo a nivel político, ya se fueron definiendo los diferentes candidatos, se fue conociendo ya de los cuatro candidatos, entonces se comenzó a generar pues las expectativas electorales en el público, en los empresarios, en los inversionistas, y de esa manera pues se fue ralentizando, o sea se fue reduciendo la tasa de crecimiento de la economía salvadoreña durante el segundo semestre, en particular en el tercer trimestre, que es donde ya tenemos cifras, ahí el Banco Central nos indica que fue de 2.1% el crecimiento del tercer trimestre, o sea que fue casi un punto menos que lo que había sido el crecimiento del primer semestre. Eso pues obviamente se ha venido sintiendo que la economía está más lenta, la gente se queja de los negocios, se queja que no está vendiendo, y obviamente pues eso tiene preocupado a la población, se sigue manteniendo hasta este día. Cuando vemos ya cifras específicas como el indicador de variación de la actividad económica, que nos indica más o menos por dónde es el crecimiento de la economía, en esta primera gráfica podemos observar como el crecimiento al mes de septiembre del 2018, comparando con septiembre del 2017, fue inferior el crecimiento. El año anterior fue de 3.18% al mes de septiembre, y el mes de septiembre del 2018, o sea 17 contra 18, fue 1.41%, o sea básicamente la mitad de la tasa de crecimiento. Y ahí pues podemos observar como el sector agrícola ha venido teniendo un impacto fuerte, con una reducción en la producción, y los demás sectores, casi todos, sin excepción alguna, han tenido un menor crecimiento. Y eso pues ha llevado a que la economía, pues como estábamos hablando, tanto en la agricultura, como en la industria, como en el comercio, como en la misma construcción, a pesar de que se ve una mayor actividad en la construcción, también se ha visto un crecimiento menor. Y también en el sector servicios, por ejemplo, en actividades financieras y de seguros, o sea la banca, se ve que el año pasado había crecido al 6.32%, este año pasado, todavía estoy en el 18, estaba menos 2.77%, o sea cuando hablamos de septiembre del 2017, entonces era un crecimiento del 6.32%, y a septiembre del 2018 se había reducido y había pasado a un negativo de 2.77%, entonces sí ahí estamos viendo diferentes sectores con un menor crecimiento, que es lo que estábamos conversando, o sea ese tercer trimestre se ve que tuvo un impacto importante, con una reducción en el crecimiento. Un elemento muy importante es el sector externo, dentro del sector externo podemos hablar de varios elementos, las exportaciones, las importaciones, y la diferencia entre exportaciones, o sea lo que vendemos hacia afuera, y lo que compramos del exterior, o sea las importaciones, la diferencia entre estos dos nos da el déficit de balanza comercial, que se llama. Entonces lo que sabemos es que la economía salvadoreña está muy concentrada en las importaciones, las importaciones son casi el doble de las exportaciones, si hablamos de números gruesos, las importaciones son un poco más de 11.000 millones de dólares al año, y las exportaciones son un poco más de 6.500 millones al año. Entonces cuando crecen más fuertes las importaciones como ha sido el año pasado, podemos ver ahí en el cuadro siguiente que está creciendo hasta el mes de octubre al 12.49%, o sea 12.5%, eso quiere decir que las importaciones han tenido un crecimiento importante, guiados principalmente por el incremento de precios del petróleo. El petróleo subió bastante el año pasado, durante casi todo el año, ya al final del año vimos que ya se redujo ese precio, y en lo que va de enero pues también hemos visto que los precios de la gasolina han ido tendiendo a caer, y del diésel en la gasolinera, y eso es producto de esa caída que se dio hacia final de año, pero en casi todo el año hubo un crecimiento en los precios, hubo un precio mucho más alto que el año anterior, y por eso las importaciones en la parte de petróleo crecieron entre el 24% y el 32%, y eso pues afectó la balanza comercial, y las importaciones entonces como decíamos crecieron a un 12.5%, mientras que las exportaciones crecieron más o menos a un 3%, entonces como las importaciones son mucho más que las exportaciones, y crecen más las importaciones, eso quiere decir que el déficit, la diferencia entre los dos, se amplía, y eso pues hay que buscar una fuente de financiamiento. Obviamente que en la economía salvadoreña, que es una excepción en el mundo, hay una cantidad de remesas familiares, que es muy importante, el año anterior fueron un poquito, o sea en el 2017, cerró con un poquito más de 5.000 millones, o sea 5.021 millones, que lo vemos en la siguiente gráfica, y este año, 2018, cerró probablemente ahí alrededor de 5.500 millones de dólares, fue un crecimiento cercano al 10%, alrededor de 9 y algo por ciento, por lo tanto fue un buen año para las remesas familiares, las remesas familiares entonces en la medida que crecen en esa magnitud de más o menos 5.500 millones de dólares, pues compensa la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, básicamente lo podemos hacer un símil, y es que las exportaciones de personas, en lugar de productos, son lo que generan las remesas familiares, entonces las exportaciones de bienes y las exportaciones de personas, además generan un ingreso de divisas al país, producto de las remesas familiares y de la venta de diferentes productos, además está la parte de exportaciones de servicios, que se maneja en otro rubro aparte, entonces la parte de remesas familiares ha permitido financiar, esa cantidad de importaciones que ha sido creciente el año pasado, y que no nos ha generado pues un problema, en cuanto a que no pudiéramos financiarlo, otro elemento que es importante es la parte fiscal, como ustedes saben durante mucho tiempo hemos venido bregando con un problema importante de déficit fiscal en el Salvador, ya en programas anteriores hemos tocado ese tema con bastante amplitud, y recuerden que a final de año lo que hubo fue una aprobación del presupuesto de 2019, por parte de la Asamblea Legislativa, y además aprobaron un financiamiento por más o menos 1.300 millones de dólares, esa cantidad es para financiar o refinanciar los 800 millones de dólares en bonos, que se vencen en diciembre de este año 2019, y la otra parte es para financiar el déficit corriente, o sea el déficit del año del gobierno, que el año anterior había sido de 350 millones de dólares, o sea en el 2017, y en el 2018, perdón, en el 2018 fue 350 millones, y en el 2019 se estima que va a ser más o menos de 500 millones de dólares el déficit, y el gobierno había presentado un presupuesto con un déficit de 607 millones, o sea que se bajó como 100 millones en la negociación en la Asamblea Legislativa, pero igual es más alto el déficit del año esperado para este año 2019, que el que se dio en el 2018, entonces todo ese financiamiento ya se aprobó, pero si vemos cómo iban las cifras fiscales hacia final de año, en el siguiente cuadro vemos cómo estaba comportándose el gobierno central, ahí hay bastantes números, pero tal vez podemos sintetizar en tres, que son los que están señalados con amarillo, por un lado son los ingresos que tiene el gobierno, por el otro son los gastos y el déficit. En cuanto a los ingresos, estos crecieron a 5.8%, llegaron hasta octubre a casi 4.250 millones de dólares, los gastos estaban en 4.352 millones, creciendo a un 15%, lo cual es una tasa de crecimiento bastante fuerte, y eso llevó a que el déficit se incrementara casi en un 100%, pasando de 202 millones a 396 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, a pesar de que hubo un incremento de los ingresos de casi un 6% para el gobierno, como creció mucho el gasto, creció un 15%, eso llevó a que el déficit casi se duplicara, por lo menos hasta octubre de 2018, contra octubre del 2017. Eso, pues, es un mal augurio, digamos, en el sentido que el déficit sigue creciendo en El Salvador, y además lo que se aprobó para 2019 sigue en la misma tendencia. Por lo tanto, eso nos lleva al siguiente tema, que es la gráfica que se presenta a continuación, y es la deuda. Cuando tenemos más gastos que ingresos, pues entonces tenemos que financiarlo, y eso es deuda. Como hablábamos hace un momento, pues para el 2019 son 1.300 millones de dólares para refinanciar deudas anteriores, y para lo nuevo, que se espera gastar por encima de lo que se va a recibir de ingresos este año. Entonces, esa deuda total del gobierno, para el final del año, hasta octubre, por lo menos que tenemos datos, fue casi de 19.000 millones de dólares, o sea, 5.3% de crecimiento, con respecto a octubre del 2017. Eso quiere decir que el país lo siguen endeudando, sigue creciendo el déficit, sigue creciendo la deuda, y esto ya llega más o menos a un 74% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una cantidad muy alta. Somos el país con una mayor tasa de endeudamiento, con respecto al PIB, en Centroamérica, y somos bastante altos, y de los más altos, en Latinoamérica. Si comparamos, por ejemplo, Guatemala, Guatemala anda más o menos por 23% del PIB, y nosotros andamos por 74, o sea, el triple, más o menos que Guatemala. Y hay otros países, como Costa Rica, que han venido creciendo fuertemente en su déficit, cada año, y no ha sido la excepción en el 2018, y nos está alcanzando. Lo cual no quiere decir que, mal de muchos, con suelo de tonto, ¿verdad? Pero ahí hay, pues, dos comparaciones entre un país que tiene muy baja deuda, como Guatemala, el país que tiene la mayor deuda, que es El Salvador, y países que vienen creciendo en su deuda a una tasa mayor que nosotros, por el déficit que se ha venido incrementando. Entonces, cuando un país tiene problemas, o un gobierno, no más bien tiene problemas de financiamiento, entonces lo que tiene que recurrir es a deuda. Y uno de los elementos que es muy importante es el siguiente gráfico, y es lo que se llama las letras del tesoro. Las letras del tesoro son la deuda que emite el gobierno de corto plazo. Corto plazo quiere decir que puede ser de un mes, de seis meses, de nueve meses, hasta un año plazo, pero no puede pasar de un año. Y en este cuadro lo que observamos es 30 emisiones que hubo de deuda durante el año por parte del gobierno, esto se hace en la bolsa de valores de El Salvador, por un total de 841 millones de dólares, y eso pues es más o menos el saldo total de la deuda. Llega casi a 800 millones de dólares el saldo con el que se cerró al mes de noviembre, y probablemente al mes de diciembre también. Y la tasa de interés, pues había sido bastante alta a principio del año, a 7.25% de lo que se estaba pagando por esta deuda de menos de un año, después tendió a bajar hasta 5.75%, pero al final de año tendió a subir nuevamente a tasas alrededor del 6.20%. La tasa de interés que se paga depende justamente del riesgo, depende de cómo se percibe el riesgo de no pago por parte del gobierno, y por lo tanto la tasa de interés puede subir más o puede bajar en la medida pues que el riesgo se va viendo diferente. Una buena noticia que hubo a final de año fue que Standard & Poor's nos mejoró la calificación de riesgo y eso pues fue una buena noticia. Finalmente en la medida que se aprobó el presupuesto a fin de año y que se aprobó el refinanciamiento de las deudas, principalmente la de los 800 millones de dólares que se vence en diciembre, entonces eso generó confianza y era algo que las calificadoras de riesgo pues venían indicando que era importante. Podemos esperar que Fitch y Moody's al igual que Standard & Poor's pues mejoren la calificación de riesgo del salvador. Recordemos que habíamos bajado mucho y habíamos llegado a CES, ¿verdad? O sea, triple C, doble C, según las mediciones de cada una de las calificadoras de riesgo, pero esto nos devolvió a la peor categoría del B, digamos, ¿verdad? Pero por lo menos ya estamos en B de nuevo y ojalá pues que la tendencia sea a ir mejorando en los próximos meses y años para que podamos ir tendiendo a tener otra vez una calificación como la que tuvimos ya hace bastantes años que era de un grado de inversión, que eso lo perdimos allá por 2008. Entonces ojalá pues que eso lo podamos recuperar. Ahora, ese es más o menos el panorama de la economía salvadoreña salvadoreña en sentido que una economía que se ha venido ralentizando, o sea, que el crecimiento está siendo menor en el segundo semestre del año pasado con respecto al año anterior. En el sector externo pues tenemos muchas importaciones o más importaciones que exportaciones, pero las remesas familiares han sido la buena noticia y nos ha permitido financiarlo. Pero el gran problema realmente está en la parte fiscal y ese es el reto que le va a quedar al próximo gobierno de cómo ajusta las cifras. Y entonces, solo un brochazo también para que tengan una idea que está pasando a nivel internacional, que está pasando en Estados Unidos, la bolsa de valores ha tenido una caída muy importante, lo cual fue a finales del año y justamente se arrojó una caída muy fuerte que se dio en las últimas semanas. Inició igual este año y ha estado tendiendo a subir un poquito en los últimos días, pero sí hay mucho nerviosismo en los mercados internacionales y eso ha llevado a que ha habido variaciones en varios elementos. Por un lado, en la parte de los commodities y ahí podemos ver en el siguiente gráfico cómo el azúcar y el café han tendido a tener precios muy bajos. A pesar que el azúcar ha subido un poquito en las últimas semanas y que ha llegado casi a 13 dólares después de que habían dado más cercano a 10 dólares, a 10.30, entonces ha subido un poco pero igual está a niveles bastante bajos y el café anda más o menos ahí arribita de 100 dólares y eso pues causa muchos problemas porque no podemos pagar el costo de las cosechas y por lo tanto pues no hay incentivo para seguir produciendo. Entonces, a nivel internacional el precio de las materias primas pues sí ha tenido un comportamiento bastante negativo digamos para nuestro país porque además en el siguiente gráfico vemos el petróleo. El petróleo llegó a precios arriba de 70 dólares el barril después bajó a precios ahí cercanos a 41, 42 y hoy se está moviendo ahí hacia 50 o sea ahí por 48 dólares más o menos y eso pues es algo muy importante que lo tengamos en mente porque el precio de los combustibles ha bajado bastante como decíamos en El Salvador pero si hubiera un rebote y ojalá que no lo haya pues entonces podría volver a subir un poco el precio de las gasolinas y finalmente una referencia que es muy importante son los bonos de 10 años del gobierno de Estados Unidos porque de eso va a depender la emisión que vayamos a hacer nosotros de bonos que puede ser que se haga pronto hay rumores que es posible que el gobierno haga la emisión de los bonos de los 1.300 millones de dólares que necesita para el próximo año para este año perdón 2019 y que ya pues entonces se puede hacer esa emisión entonces lo que ha pasado es que el bono de 10 años había tendido a subir la tasa de interés a finales de año y después ahora ha tendido a caer un poco entonces el momento propicio para buscar el poder colocar su bono porque nos saldría más barato entonces en síntesis lo que vemos pues es que en el mundo estamos viendo una fortaleza del dólar que no lo había mencionado estamos viendo los commodities los precios de las materias primas cayendo a pesar de que el petróleo ha tendido a subir un poquito en la última semana en particular y esperemos que no siga subiendo y por el otro lado tenemos las tasas de interés que tendieron a subir a fin de año y han bajado un poco en este año así que eso genera una oportunidad y El Salvador pues ojalá que en los próximos meses que ya se defina toda la parte electoral ojalá que sea un resultado que genere confianza para los inversionistas y que de esa manera pues El Salvador pueda retomar una senda de un mayor crecimiento para poder generar empleo generar impuestos generar todo lo que se necesita para que la economía pueda funcionar mejor y para que el fisco pues no vaya a tener problemas este año con su recaudación de impuestos ojalá pues que los electores tomen una buena decisión que todos los salvadoreños pensemos bien nuestro voto en las próximas elecciones del 3 de febrero porque todo eso va a tener un impacto en la economía y en nuestras finanzas personales y familiares muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el señor así lo permite muy buenas noches y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video